A la gestión que se realizó por parte de las autoridades educativas a través de los directivos, se hace realidad un aula tipo regional que tanta falta le hace a todos los alumnos de esta bella secundaria general. Esta inversión sé que va a ser de las mejores inversiones que la administración está haciendo para la educación y por supuesto para todos los jóvenes atlatlauquenses. A través de esta construcción del aula tipo regional, refrendamos el compromiso de ver crecer al colegio de bachilleres y por supuesto de beneficiar a todos los alumnos que quieran ingresar. Cuento, cuenten con nosotros y sepan que de la mano y en equipo vamos a lograr avanzar para que nuestro municipio sea un municipio próspero.